Ya no queda nada entre tú y yo, porque me llamas No sé qué hacer ya con tu celo, quisiera que me olvidaras Porque tan mala, tan complicada, que te apareces así como si nada No sé cómo, sabe dónde estoy yo Siempre le cae como un relámpago Porque tan mala, tan complicada, que te apareces así como si nada No sé cómo, sabe dónde estoy yo Siempre le cae como un relámpago Cuando me vio, ¿qué sucedió? Me pillo el puerto, cogí el celo La suma al gemio, tengo el remedio, yo te hago mía cuando quiero Mala, 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 siempre que la veo no importa con quién yo ande me acorrala Ya tú tienes que entender que te corté las alas y dejar de todo como una colegiala Me calquea, me satelitea, donde quiera que estoy, le llegue contra viento y marea Con las discusiones terminan en pelea, no se supone que maldiga pero maldita sea Tienes que bajarle dos, sales en tu lado como el arroz Sabe cómo ponerme bellaco con su voz Seductora, máquina, asesina, me busca porque sabe que tengo tu medicina No sé cómo, sabe dónde estoy yo Siempre le cae como un relámpago Porque tan mala, tan complicada Que te apareces así como si nada No sé cómo, sabe dónde estoy yo Siempre le cae como un relámpago Cuando me vio, ¿qué sucedió? Me pilló en vueltos, cogió celos, la suma al gemio Tengo el remedio, yo te hago mía cuando quiero Yo no sé cómo sabe dónde me paso Si con él le tiene si no le hago caso Siempre todo termina en un fracaso Después viene con besos y abrazos como que aquí nada pasa Tiene cuerpo de mujer pero mente de 15 Cazadora solitaria como un lince Parece que bruja porque todo lo predice De ese viaje mejor que aterrice Yo no sé por qué tú eres tan problemática Si tú sabes que entre nosotros siempre hay química Pero te pones peor que la matemática Para mí no tiene lógica tu técnica No sé cómo, sabe dónde estoy yo Siempre le cae como un relámpago Siempre le cae como un relámpago No entiendo Néstor y la mente maestra Oh yeah Dile que nosotros somos la escuela Alessi y Fido Master Chris Los profesores de esta materia Fragua Dios La escuela 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 Gracias por ver el video